Y ahí estamos aterrizando, en la zona que domina y controla los aeronáuticos encabezados por Roberto Reynoso. Hoy estamos haciendo esta alegoría de la guerra porque es así. Hables con quien hable, algo le están haciendo. Ayer hablábamos con los discapacitados, con las personas con discapacidad, recién con Pepe Batella. O sea, atacan por todos lados. Y no es un invento el que estoy haciendo, no es que están tirando tiros. No, están quedándose con riquezas nuestras, apretando, amenazando. Bueno, Reynoso, bienvenido. Hola Néstor, aquí estamos bajando de la escalerilla para hacer otro programa. Y efectivamente, como va a decir, esto es una guerra antiobrera y antinacional. Así es. Así que te cuento cómo marcha la contienda en el campo aeronáutico. La semana pasada estábamos en medio de un conflicto muy caliente, con muchas acusaciones por parte del gobierno hacia los aeronáuticos. Muchas de ellas va a haber que plantearlas en la justicia, inclusive, porque trataban a todos los aeronáuticos de terroristas aéreos o de secuestrar gente. Bueno, un delirio que ahora desapareció, por suerte, afortunadamente. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué bajaron los desideles? Porque se dieron cuenta de que no se pueden llevar puesto todo y se sentaron a negociar. Me refiero a los libertarios. Con lo cual, se abrió una mesa de diálogo a partir del viernes. Muy difícil, porque los acuerdos son difíciles de concretar. Pero por lo menos parece que se instaló una instancia de diálogo más o menos seria. Y no lo que venían haciendo, que era eludir sistemáticamente el diálogo acerca del salario. Algunos observadores, vos sabés que habían señalado, que el gobierno, inclusive, entró al conflicto con ganas. En entusiasmo. Es decir, provocándolo. Sí, sí, sí. Que lo habíamos señalado. Claro, eso vos lo habías dicho desde el principio. Bueno, efectivamente parece que cuando vieron que escalaba mucho y habrán chequeado, yo creo que, inclusive, el apoyo de la opinión pública que se notó en algunos medios de comunicación hacia los aeronáuticos, a partir de ahí bajaron los desideles y se sentaron a negociar. Ayer hubo una reunión muy extensa, que terminó muy tarde, y los sindicatos no quisieron hacer anuncios a los medios hasta que, durante el día de hoy, no se pronuncien las asambleas de los distintos sindicatos, los trabajadores de los distintos sindicatos, que van a discutir en forma interna la oferta que realizó la empresa o el gobierno. Por lo cual, una vez que terminen estas empresas... ¿Estas eran asambleas? Estas eran asambleas. Sí. Recién vamos a saber el contenido del acuerdo y si se aprobó, de la propuesta, digo, y si se aprobó o no. Mientras tanto, no es conveniente adelantar características porque los mismos sindicatos han pedido, digamos, no lo quisieron hacer público para no facilitar ese carancheo mediático que suelen hacer los grandes grupos como Cladín y la Nación, que siempre tergiversan todo. Así que, cosa que me parece muy bien, ahora están discutiendo, ya durante el día seguramente se van a saber las decisiones de los distintos sectores de aeronáuticos, los tripulantes, el personal de tierra y de los aeropuertos y los pilotos, cada uno con su sindicato. Mientras tanto, te comento que además, por otro lado, esto combina claro, a partir del sábado, sábado 16 al 22 de noviembre, va a haber medidas de fuerza de los controladores aéreos. Sábado 16 al... Al 22 de noviembre. Al 22 de noviembre. Sí, arrancan este sábado, están reclamando una recomposición salarial del 25%, porque dicen, durante el año recibieron solo un 9%, muy por debajo de la inflación que se fue registrando. Este sindicato no tiene nada que ver, conviene aclararlo, además, somos solidarios con ese reclamo, por supuesto, porque es de índole salarial, pero además conviene aclarar que no tiene nada que ver con aerolíneas, porque estos medios que señalábamos recién suelen trabajar con la confusión generalizada y atribuirle cualquier paro de cualquier sector a los trabajadores de aerolíneas. En este caso, se trata de empleados que trabajan en la torre de control y que dependen de un organismo oficial, estatal, que es la EANA. No tiene nada que ver con aerolíneas, conviene aclarar algo. Para que no le echen, como siempre, aprovechen para demonizar a los empleados de aerolíneas. Bueno, le deseamos éxito en la lucha a los compañeros de controladores aéreos. Por otro lado, la semana fui notando muchas prácticas, se dieron varias prácticas gubernamentales que tienen que ver con esto de causan gracia, digamos, bronca a la vez, que tienen que ver con esto de que se quejan del Estado todo el tiempo, pero cuando tienen la oportunidad de hacerlo son los primeros en aprovecharse del Estado. Esto, mucha gente lo tiene más o menos claro, es muy evidente en algunos casos, pero conviene mencionar algunas situaciones que demuestran esto para que los que todavía no lo tienen muy claro lo vayan viendo. El domingo pasado, en este sentido, vos decís que en Formosa el vuelo tenía que salir y, sin embargo, se demoró el vuelo de aerolíneas a Buenos Aires, tenía que salir y no pudo hacerlo, tuvo una demora de dos horas pero no fue ni por un problema de mantenimiento, ni por un problema de clima, de meteorología, sino que fue para esperar a Karina y al sobrino de Carlos Menem, que es el actual jefe de los... a Karina Milei, porque hay muchas Karinas, digámoslo con nombre y apellido, porque si no... Karina Milei, sí, perdón. Correcto. Si no le hacemos un favor a ellos todavía. Y Menem, el Menem chico. Y Menem. ¿Por qué los tuvieron que esperar? Porque estaban de campaña electoral. Es decir, un avión de una línea aérea tiene que esperar a los pasajeros dos horas para esperar a estos señores que estaban de campaña electoral y se les había hecho tarde para llegar al aeropuerto. Vos fijate que esto es muy feudal. Y lo llegan a hacer. Algún miembro o algún dirigente del peronismo están una semana en todos los diarios con ese tema, ¿no? No, no. Y cualquier situación que hubieran generado los trabajadores hubieran hecho un escándalo. Es así. Exactamente. Se manejan con autoritarismo cuando decimos que estamos en guerra, aunque a algunos los asuste decir la palabra guerra, estamos en guerra. Y ellos hacen lo que quieren. Y están demostrando, tenemos que ir cerrando, Roberto, están demostrando los trabajadores de la línea que no era tan fácil llevarse puesto a los trabajadores, a los aviones, a intercargo. Todo tiene su perjuicio. Ellos se creen que son los dueños de la pelota, pero no tienen ni la pelota. Entonces, la fuerza organizada, aunque todavía no está tan organizada, sirve, las resistencias valen y se los hacen traer razón. Esto hay que medirlo como un éxito, porque si era por los medios, era Rehenes, Patricia Bullrich, todo, matemos a los aeronáuticos. No. Están garantizando la conectividad de los argentinos entre los argentinos y esto es muy importante. Tu cierre, Roberto. cerro con una anécdota del mismo corte de Marchi, que eran funcionarios de Guillermo Franco hasta ahora, fue designado vicepresidente de Aerolínea. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando lo designaron en el cargo? ¿Sanear las finanzas o ver algo que, sanear alguna práctica que, de acuerdo a los libertarios, estaba mal hecha? No. Lo primero que hizo fue sacar pasajes con el descuento de los empleados para el fin de semana largo. Así que, por un lado, critican los pasajes como un privilegio que tienen los empleados, el descuento que tienen los pasajes de empleados, pero, por otro lado, lo primero que hacen cuando salen Aerolíneas es sacar un pasaje con ese mismo descuento. Este tipo de mecanismos de pasajes son los que aplican los... Recién nombrados. Roberto, nos tenemos que ir... Nos tenemos que ir de Marchi, otro, como era, antes vos tirabas una, no me acuerdo cómo era... La chantada de la semana. La chantada de la semana, ahí está. Se la lleva de Marchi, el chanta de la semana, son ladrones, son chorros, se quieren aprovechar del Estado, los quieren destruir, son topos, pero son ladrones. La corrupción más grande está en la concentración económica, no en lo que le pueda pasar a Cristina con todos los funcionarios y todo lo demás, que para hacer un pedazo de ruta hay que mover 50.000 cosas. Ellos dicen, no, no sale el avión porque se nos atrasó el acto que estábamos haciendo en Formosa. Reynoso, chau, eh. Gracias, Néstor. Un abrazo. Chau, chau. Very good. No. Chau. Chau. Chau.